¿Cómo seguir defendiendo la postura del presidente? No es complicado para usted como canciller considerando esas críticas y que digamos si se da esta alianza entre los sectores donde se habla ya una, no, ya es evidente una cooptación de poderes y una concentración donde no hay ese, digamos, ese juego de poderes que usted hablaba al inicio. Bueno, mire, hoy el mundo entero reconoce que en Guatemala hay democracia y el mundo entero reconoce que hoy Guatemala es una nación soberana e independiente. Yo me siento muy orgulloso, pero muy orgulloso solo de ser guatemalteco, de defender este maravilloso país y de trabajar con el presidente Alejandro Yamatey porque conozco y sé lo que se ha podido lograr al día de hoy en estos cuatro años. Sé que tenemos mucho por hacer, pero también sé que la visión del presidente, que este país lo ha demostrado, los números lo dicen, los organismos internacionales lo dicen, hacen de Guatemala un lugar bello, un lugar digno para vivir, donde tenemos muchas cosas que podemos hacer y mejorar. Pero sin duda alguna estamos mejor que muchos países antidemocráticos. Si Guatemala está yendo a esos foros, si Guatemala recibe esas recomendaciones o esos informes, es porque somos una democracia. Los países antidemocráticos no van a esos foros, no reciben esos informes, no tienen un diálogo al más alto nivel. Mañana estaré con la directora Bachelet, estaremos con Blinken, estaremos con Borrell, estuve con el secretario Gutiérrez hace dos semanas. Lo que yo quiero que entendamos es que esos informes construyen democracia, nos ayudan a crecer. Pero no se está rectificando los errores de nuestro país. Es que cada paso está y para eso hay organismos para poderlo hacer, pero por supuesto que sí. Nosotros tenemos instituciones que preservan los derechos humanos como la Facultad de Derechos Humanos, que hace una labor importante. Tenemos una Corte de Constitucionalidad, tenemos jueces menores, jueces intermedios, tenemos una Corte Suprema de Justicia, tenemos una Corte de Constitucionalidad.